y vamos a hablar ahora del preparacionismo. Es un movimiento que surgió en Estados Unidos bajo el percepto de que hay que defender a la familia de posibles catástrofes naturales o políticas. La gente más extrema guardaba armas o construía búnkeres, pero no todo es tan extremo. Isabel, hoy lo vamos a extrapolar a nuestro día a día. Claro que sí, Vanessa, porque a veces cuando hablamos de preparacionismo pensamos quizá en aquellas personas que tienen miedo de una invasión zombie o de un gran apagón mundial y sin embargo lo podemos llevar todo muchísimo a nuestro día a día porque nos podemos perder en la montaña o puede haber una gran nevada que de hecho ya la ha habido y vamos a ver ahora, Vanessa, algunos momentos en los que ha sucedido un boom preparacionista. Hay que recordar, hay que reconocer que nuestras abuelas son las primeras preparacionistas porque siempre han llenado esas despensas que imagino que te sonará de ver las despensas llenas de alimentos y siempre nos decían, por si acaso. Por si acaso, eso siempre está ahí. Por si acaso pasaba algo, por si acaso se va a la luz, por si acaso cualquier cosa. Claro que sí, pues simplemente eso ya es el preparacionismo. Lo vamos a ir descubriendo a lo largo de los vídeos que vamos a ver. Pero sí que ha habido determinados momentos de la historia en los que se ha dado un boom de preppers, que son aquellas personas que son, digamos, precavidas, muy precavidas en algunos casos. En 1950 se dio un boom por el miedo del estallido de la bomba nuclear y es que recordamos que en 1945 se hizo esa primera prueba por parte de Estados Unidos en Nueva México y claro, en 1950, pues el ambiente estaba un poco tenso. También pasó en 1980 con la Guerra Fría, ante esa tensión que había y ese miedo al estallido de una nueva guerra. En el año 2000, el gran apagón, la posibilidad del gran apagón también causó miedo, al igual que en 2001 con el 11S. Y ahora ya sí que vamos a centrarnos en momentos más cercanos que todos tenemos muy reciente, como fue la pandemia, el COVID-19. Allí todos hicimos gala de llenar nuestras despensas, no sé si recuerdas, Vanessa, de ver los supermercados vacíos en un primer momento de papel higiénico. Eso te iba a decir, en el momento del papel higiénico fue el que más salió, sobre todo en medios de comunicación. Y el de la harina, donde nos dio a todos para hacer bizcochos. Y ahí todas las estanterías sin harina. Y luego llegó Filomena, muy seguidamente, en 2021. Y claro, aquí también se mantenía ese miedo a otra gran nevada, algo que, bueno, pues al final no puede ser tan lejano, no es tan extraño y nos puede pasar precisamente en estos meses. Otra situación que se dio muy recientemente es el volcán de La Palma. Y ante eso, nos recomiendan tener llamada lo que se llama, preparada lo que se llama una mochila de evasión o de 72 horas. Esto es. Es necesaria para cualquier excursión. La gente va a la montaña a hacer orbesa, ¿vale? Que es un monte perdido, que es una autopista, que todo el mundo va, es difícil perderse. El tiempo te puede cambiar en agosto en cero coma. Una simple lluvia un poco fuerte va a bajar las temperaturas. Si te has mojado, puedes entrar en riesgo de hipotermia. Si no vas preparado para ello, puedes llegar a morir por hipotermia. Porque el rescate no es inmediato. Van a tardar un mínimo, a lo mejor, de 24 a 72 horas. Y en ese espacio de tiempo tienes que ser autosuficiente. Comencemos la lista de básicos. Lo más importante que todo el mundo debería llevar en la mochila es una manta térmica. Es fina, es pequeña y te va a mantener con vida. Hay que llevar botellas de agua, pero también llevar pastillas potabilizadoras o filtros de agua que venden en el mercado. En mi caso llevo un poncho porque yo, claro, vivo en un medio rural. Entonces, yo cuando salgo de casa salgo aquí, a lo que estáis viendo. Yo no tengo las mismas necesidades que tenéis en una ciudad. Tampoco la misma preparación. La diferencia entre medio urbano y rural, si la gente que viene del medio rural, que ya está con el abuelo y le ha enseñado alguna cosa y tal, le ha aprendido de los mayores, suele tener más habilidades que una persona que siempre ha estado en la ciudad y nadie le ha enseñado nada. Lo que a nadie le falta es el móvil, pero... Si esto falla, adiós. Siempre suelo llevar una pequeña emisora de radio, que con tu alcance, por si acaso alguien está en esa frecuencia, poder hablar con alguien en caso de necesidad. Y una radio para escucharse noticias o alguna cosa. Mochila de evasión lista para huir. El volcán de La Palma. Hubo gente que tuvo que abandonar su hogar. En cuestión de cuatro o cinco minutos, le dieron el aviso que la lava llegaba y había que salir de la casa. Entonces, te vas con lo opuesto y vas a perder tu casa. Ningún ser humano, por muy privado que esté, con cuatro minutos, sabe que va a coger, además coge las mayores tonterías que puedes imaginar. ¿Vale? Porque no sabe. En ese momento hay mucho estrés. Por eso, mejor prevenir. Por ejemplo, una pequeña carpeta, que yo también la suelo llevar, fotocopias de mi pasaporte, dinero efectivo de mi DNI, los papeles de la casa, por si pasa cualquier cosa, puede decir, no, esa era mi casa, lo puedo demostrar. Hemos conocido cómo preparar el equipaje de forma correcta, pero a veces no todo el grupo va con mochila y, por tanto, termina faltando material porque quien la lleva tampoco quiere cargar con todo. Vamos a saludar ya a Marta Ferrer, ella es coordinadora de Montaña Segura. Muy buenas tardes, Marta. Hola, buenas tardes. Acabamos de ver un ejemplo de mochila 72 horas. Nos ponemos ahora en cualquier momento de salir a la montaña. Senderismo, una excursión de fin de semana. Es importante llevar una mochila con lo mínimo. Hablamos agua, la forma en la que estar localizados, un botiquín. Sí, ya que cuando sabemos que nos vamos de excursión, lo normal es preparar un poco esa excursión, igual que si nos fuéramos de viaje y pensar qué cosas nos pueden hacer falta a esas horas y llevarlas a la mochila. Muchas veces nos encontramos que hay personas que dicen, bueno, una mochila para todo el grupo y así cargamos menos, pero en ese planteamiento siempre se quedan cosas en casa que luego pueden hacer falta como ropa de abrigo, que en montaña las temperaturas pueden bajar muy rápido o, bueno, un botiquín para pequeñas heridas o el agua mismo. Sí, precisamente el agua. Hay que contar con bastante agua, especialmente en algunas épocas de mayor calor, ¿no? Porque hay que recordar que pensamos que en el Pirine vamos a encontrar agua fácilmente y no siempre es potable, ¿no, Marta? Sí, el tema del agua a veces decimos hay que echar agua y uno coge el botellín pequeño de un tercio de litro y con eso dice, bueno, yo ya llevo. Pero eso normalmente no es suficiente. Es verdad que si llevas pastillas potabilizadoras podrás conseguir más agua, pero requieren su tiempo y su dedicación. Entonces nosotros lo que recomendamos es mínimo un litro y medio de agua por persona y si hay aviso por calor, como en verano suele ser habitual, pues incluso un poco más. Porque si no empiezas a pasarse y con la sed viene el cansancio, el agotamiento y la deshidratación y nos volvemos todos más tortes. Marta, es cierto que cada vez estamos más acostumbrados a ir con dispositivos móviles, con el móvil en el que consultamos una ruta o determinada información, pero no está de más llevar siempre un mapa. Parece que lo dejamos a un lado, pero nos puede sacar de más de un aprieto en la montaña. Sí, nos hemos acostumbrado mucho al móvil y es una herramienta fantástica, pero tiene sus limitaciones. Y en los temas de orientación nosotros nos gusta el mapa porque abarca más territorio, pero también porque el mapa no se queda sin baterías. Y luego a veces se nos olvida que casi todas las aplicaciones que llevamos en el móvil requieren de cobertura de datos para funcionar. Entonces salimos con aplicaciones que creemos que nos servirán para ver el mapa, saber dónde estamos y entramos en un territorio sin cobertura de datos y nos hemos quedado a ciegas, literalmente. Entonces siempre recomendamos el teléfono móvil con GPS preparado desde casa, con todo descargado en el móvil, pero también un mapa para que si nos quedamos sin batería no nos veamos a ciegas. Y hablando de la cobertura, Marta, hay que recordar que no siempre la vamos a tener y que esa llamada de emergencial 112 que pensamos que la vamos a poder hacer en cualquier momento, no siempre es así, ¿no? Hay casos en los que no se puede hacer. Sí, eso no nos cansamos de repetirlo porque vemos que sigue habiendo personas que no lo tienen claro. El 112 podremos llamar siempre que tengamos cobertura de alguna compañía, aunque no sea la nuestra o no sea de nuestro país. En la línea fronteriza con Francia muchas veces tienes cobertura francesa y podrás llamar al 112. Pero si no hay cobertura de alguna compañía no podremos llamar, tendremos que movernos a buscar cobertura o tendremos que tener otros sistemas de comunicación alternativos. Pero no siempre hay cobertura en muchos sitios pero no en todos, no siempre. Pues Marta Ferrer, muchísimas gracias una vez más por asomarte a Conexión Aragón. Gracias. Gracias a vosotras. Acabamos de ver cuáles son esos consejos siempre a tener en cuenta, Isabel. Ahora ya, Vanessa, con estos consejos no hay excusa, ya tenemos que salir preparados a la montaña y con esa mochila de 72 horas, pero aún así es cierto que pueden surgir imprevistos y podemos sufrir alguna herida, alguna caída. Bien, pues con las plantas que tenemos a nuestro alrededor podemos solucionarlo en parte. Vamos a ver cómo. Las plantas pueden salvarnos la vida. No son solamente algo decorativo, también son una medicina para el cuerpo. Una diarrea, por ejemplo, una enfermedad respiratoria, una herida que también la podemos curar con cosas que tenemos siempre a nuestro alcance. Y ahí va un ejemplo. Una de las cosas más sencillas que podemos hacer es un cicatrizante. Podemos llevar miel, este tarro es muy grande, pero también hay tarritos más pequeños, podemos llevar miel en la mochila y la miel es un cicatrizante maravilloso. Y si además le añadimos algo como el tomillo, es una planta que la tenemos muy denostada, pero que está en todos sitios y tiene un montón de propiedades, no solo como cicatrizante, sino que también es fungicida, es bactericida. Otro problema común es que algo nos siente mal, que tengamos una digestión muy pesada. Es muy incómodo, es muy molesto y es algo que podemos solucionar con las plantas que nos encontramos en nuestro entorno. También lo podemos hacer en casa. Súper sencillo, agua caliente, hirviendo, regaliz y el hinojo que hemos cogido hace un momento. Tiene que ser la parte más florida del hinojo, es la que vamos a utilizar. Dejamos unos 15 minutos de espera para que saquen todas sus propiedades, endulzar o no y listo. Pasear entre la flora ya nunca será lo mismo. Vas incluso por el jardín como si fuese un supermercado y empiezas a ver un montón de cosas que hasta ahora te parecían, pues eso, simples hierbas que molestan como puede ser la ortiga, lo empiezas a ver como oportunidades. Sin duda, y sabe, la naturaleza nunca deja de sorprendernos. Desde luego y además que estaba buenísima doyces e infusión que la probamos y además es muy interesante que podemos aprender a hacer todos estos remedios y a preparar esas mochilas y otras muchas cosas relacionadas con el preparacionismo en algunos cursos que se imparten que cada vez están más en auge, Vanessa. Bueno, pues muchas cosas hemos aprendido y gracias Isabel por todo eso. Nosotros ahora les hablamos de que el jefe del Grame de Aragón, Bain Gutiérrez, ha participado en un viaje solidario para formar a porteadores y guías del macizo del Caracorum. Una experiencia solidaria gracias a la Fundación Sarabastal de la localidad zaragozana de Caspe. Valle de Ustek, Pakistán, paso obligado a los 8.000 más imponentes del mundo y zona de tránsito también para diferentes trekking. Tres españoles, entre ellos el teniente Bain Gutiérrez, han estado allí este verano. Bueno, se me ofreció la posibilidad de acudir a Pakistán al macizo del Caracorum con una con una fundación sin adivino de lucro de Sarabastal que es de Caspe de aquí de Aragón. Sus habitantes, los varones en general, aprovechan el verano para trabajar como porteadores y guías de montaña. Es su subsistencia económica, pero... Aquellos, Pakistán, pues sufren accidentes y, claro, no son servicios de rescate como los que nosotros conocemos en Europa o en Estados Unidos. Su amplia experiencia en los grupos de rescate de montaña era la mejor opción para poder formar a estos hombres. Se centró básicamente en una formación a portadores de altura, a guías de montaña y a personal del Gondogoro Rescuietín, que es un equipo de rescate que tiene un collado allí, el collado del Gondogoro, pues, bueno, para darles formación en principio muy básica. A pesar de que el teniente jefe del Grain ha estado también formando parte de otras expediciones en Nepal, India o China, de Pakistán como experiencia se queda con. Es otra dimensión que lo que tenemos nosotros aquí en España o en Europa. Son increíbles, la verdad que ofrecen todo lo que tienen cuando prácticamente no tienen de nada porque es cierto que allí sería trasladarnos aquí a muchos años atrás o incluso casi siglos, sobre todo en estas zonas de altura, pero ellos te dan lo que tienen. Una experiencia enriquecedora que sin duda le ha servido para conocer otra realidad muy diferente al rescate de montaña que realiza aquí día a día en Huesca.